Que canten los niños que hacen la voz, que hagan a tu escucha, que unan sus voces y que vienen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mi mamá, yo canto para que sea cielo azul, y yo canto para que el sol tiene mal, yo canto para los que no tienen pan, y yo canto para que nos queden la flor, yo canto para que no sea feliz, y yo canto para que se usan el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan a tu escucha, que unan sus voces y que vienen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que se ven en jardín, yo canto para que toda la verdad en el sol. Yo canto para que nos queden rozlen y yo canto para que nos queden los sueños, y yo canto para que es un chantico. y cantando el corazón de la inmensión, porque a lo que me da un mundo feliz, y yo le he hecho bien escuchar, que canten los niños que hacen la voz, que hagan a tu escuchar, que unan sus doces y lleven al sol, que en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. La voz por la música, siete notas clásicas, forman cualquier clase de combinación, unas son tristísimas, y otras son muy trágicas, y otras veces son más alegres que son, con sonidos súbdicos, juegan con tus ánimos, y provocan cambios extremos de humor. La voz por la música, que les arman lágrimas, y después sonrisas despertando amor. La voz por la música, la más hermosa y cándida, la vida en mi mágica del destino. Si yo pudiera decirte, lo que oigo aquí en mi interior, y solamente me atrevo, si es con tu voz, serás mi dueña señora, serás mi amante a la vez, porque te quiero señora, y te querré. La voz por la música, que no son temáticos, la voz por tener la comunicación. Bravo por los súbdicos, bravo por sus árbitros, bravo por los críticos de una canción. Bravo por la música, que nos hace mágicos, bravo por la gente que está en conexión. De una promesa, uno de los participantes en su larga lucha con su enfermedad, visita con frecuencia la Santa Far, y una tarde prometió al señor que si su enfermedad iba bien, él se comprometía a cantar ante todos ustedes. Él, un tímido congénito, prometió a la Santa Far cantar delante de todos sus alumnos, los padres y los profesores del colegio. Le acompaña la guitarra a José Vicente Leal, músico profesional y director de la coral, en la que don Martín reza haciendo sus espíritus de cantar. Sin José Vicente, esta pequeñita actuación no hubiera sido posible. Nuestra coral se llama Beus del Alba, de la Concatedral de San Nicolás, en Alicante. No, perfecto. ¡Gracias! Por culpa de un error, te perdí y destrocé mi corazón. Y aunque a ti vuelvo al fin a llorar y a suplicar, perdóname, he sido inclinado, perdóname. Te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir de amor, que yo sin ti voy a morir de dolor, perdóname. Te necesito, perdóname. Te lo sufrimos, vuelve otra vez. Revueva que el ayer vuelve otra vez. A darme tu querer, perdóname. Te quiero tanto que yo sin ti no sé vivir de amor, que yo sin ti no sé vivir de amor, que yo sin ti voy a morir de dolor, me voy a morir de dolor, perdóname. Te necesito, perdóname. Te lo sufrimos, vuelve otra vez. Te lo sufrimos, vuelve otra vez. Recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Vuelve otra vez, recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Vuelve otra vez, a darme tu querer. Gracias por ver el video.